La serie de fantasía épica Game of Thrones estrenará su octava y última temporada en la primera mitad de 2019, aseguró hoy el presidente de programación de HBO, Cassie Blois. En las jornadas de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión, TCA, medios de comunicación locales presentes en el evento señalaron que Blois no dio más detalles acerca de los seis episodios con los que concluirá la ambiciosa y exitosa adaptación televisiva de las novelas de George R. Martín. Game of Thrones, que con 38 premios Emmy es la serie más galardonada en la historia de estos reconocimientos, cuenta con 22 candidaturas y parte como favorita para la 70 edición de los galardones más importantes de la industria televisiva, que se celebrará el próximo 17 de septiembre en Los Ángeles. Emilia Clarke, Keith Arrington, Lena Heade y Peter Dinklage son algunos de los protagonistas de una serie que emitió el último capítulo de su séptima temporada el 27 de agosto de 2017. Por otro lado, Blois anunció también que la serie The AdWord tendrá una continuación, en forma de película tras las tres temporadas que se emitieron en HBO de 2004-2006. Esta aplaudida producción para la pequeña pantalla, que recuperó el aroma de los westerns clásicos, contaba con Ian Xane, Molly Parker y Timos y Olifant en su reparto. David Milch, creador de The AdWord, será el guionista de este largometraje cuya producción comenzará en octubre y que se espera que pueda ser estrenado en HBO en la primavera de 2019. Más información en MSN, el whisky edición especial de Game of Thrones está en camino. Video de expansión, haz clic para, ver video completo o volver a reproducir video o siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones o o min.televisión. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De www.com.io y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.io y canta un cancelar 00024 configuración desactivado HDHQS de lo luisque edición especial de Game of Thrones está en camino a luisque edición especial de Game of Thrones está en camino. Expansión, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones o min.televisión 059. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446. Y es Joao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049. Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31. Team Soup, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Auroneus 056 Sasuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 El vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 primeras veces complicadas Abuelito sobre Oberboar Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bangs o Wobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 m de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone una siguiente Te lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y sigue Explicación Gai y Gai y Gai y Gai y Gai